Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a otro video de Zap, donde hablamos de cómics, películas, series, anime y más. Hoy les traigo No Justicia, parte final. ¡Disfrútenlo! ¡Disfrútenlo! Hal le contesta que eso es ridículo, tienen que buscar una manera de reparar la brecha, no de ganar tiempo. En ese momento, el anillo de Hal le dice que un mensaje acaba de llegar desde la Tierra. Él abre la comunicación y se da cuenta que se trataba de Oliver o Flecha Verde. Hal le dice, escúchame, este no es buen momento, estoy tratando de que todo el universo no se vaya al carajo. Oliver le contesta sarcástico. Oh perdón, debes estar teniendo un día difícil, pero te aviso por si acaso que la Tierra está a punto de ser devorada por unos titanes gigantescos. Y que probablemente si no vienes ahora mismo, todos moriremos. Vemos que en la Tierra, Amanda seguía reprochándole a Oliver que haya quitado el comunicador de sus manos solo para llamar a los linternas verde. Pero él le dice que tenga esperanza, que ella no puede solucionarlo todo sola, algunas veces debe pedir ayuda. Ella contesta, sé perfectamente lo pequeña que soy. Ahora, debemos ir a Pale Rive. Si queremos sobrevivir, necesito buscar armas bastante grandes. Mientras tanto, cerca de donde solía estar el planeta, Colu, todos los héroes están lamentándose. Ellos fallaron. Lograron salvar a la gente del planeta, pero no a su mundo. Ahora ellos no tienen un hogar. Y el Titán simplemente comió y se marchó. Ellos se consuelan mutuamente cuando de repente Superman y Wonder Woman llegan. Clark pregunta, ¿están todos bien? Furioso, Robin contesta, ¿todos bien? Claro que no, acabamos de ver a un planeta desaparecer. ¿Y por qué le sorprende que el Titán Omega se haya marchado? Seguro ya debe estar comiendo la Tierra. Te lo dije, padre. Debimos abandonar el plan de Brainiac y también a estos villanos. Batman responde, Robin, basta. Lo que debemos hacer ahora es averiguar cómo llegar lo más rápido posible a la Tierra en esta nave. Clark le pregunta a Cyborg si él puede de alguna manera hacer funcionar la nave, a lo que él contesta que no, que el núcleo está dañado y apenas puede hacer que no explote. Luego Cyborg le pregunta a Brildox si él sabe cómo repararla. Él contesta, ¿ayudarlos? No sé qué ven ustedes allá afuera, pero yo veo un universo en caos. Todos los mundos que ustedes liberaron de las unidades de contenciones de mi planeta ahora están regresando a su tamaño normal. Civilizaciones que han estado inactivas por milenios ahora resurgirán en un nuevo espacio que nunca antes vieron, con mundos vecinos que jamás conocieron. Las guerras que probablemente surgirán de este sector fantasma del universo seguramente afectarán a toda la creación. Y con respecto a mi mundo, uno de los planetas con su civilización más antigua y nobles de todo el universo ahora está reducido no más que a un grupo de refugiados que no tienen una esperanza de vida más allá de algunas semanas. Saben, jamás creí que mi padre tuviera razón sobre ustedes. Siempre pensé que eran nada más una raza insignificante. Pero lo que hicieron, por Dios, los Omega Titanes hubieran estado dormidos por milenios más si no fuera por ustedes. Y respondiendo a su pregunta, sí, puedo arreglar la nave, ya que está programada para responder a mi ADN. Pero no lo haré. No quiero hacerlo. Se merecen lo que está por venir. Brildox empieza a tocar unos circuitos en un panel. Víctor le dice, aún no es tarde, Brildox. Todavía podemos solucionar todo esto si trabajamos juntos. Él contesta, no gracias, yo ya tengo lo que quiero. Puedo recuperar los datos que ustedes le robaron a mi padre y me aseguraré de acelerar el proceso de destrucción del planeta Tierra. Tal como él quería. Soy Brainiac 2.0. Es hora de poner mi nombre en alto. Brildox entonces desaparece. John el Marciano le pregunta a Víctor qué es lo que pasó. A lo que él contesta, parece que se teletransportó a la Tierra. Además, noto que el núcleo de la nave está empeorando. No sé por cuánto tiempo lograré contener la explosión nuclear. John el Marciano, al darse cuenta de la situación, usa sus poderes para entrar en la mente de todos sus amigos y les dice, Escuchen, debemos encontrar la manera de solucionar esto. Sé que están asustados, puedo sentir su miedo. Tienen miedo de que Brainiac y Brainiac 2.0 tengan razón. Y quizás la tengan en parte, pero aún así, miren lo que sucedió. Es verdad, no logramos salvar ese planeta. Pasaron cosas que no pudimos predecir y que estaban más allá de nuestro control. Pero también pasaron cosas buenas que no pudimos predecir, como el sacrificio de Starro para que podamos escapar, uno de nuestros peores enemigos. Debemos estar juntos. Debemos ser mucho más de lo que incluso nosotros creemos que podemos ser. Mucho más de lo que Brainiac o su hijo Brainiac 2.0 pudieran llegar a pensar. Debemos volar más alto que nunca. En la Tierra, Superchica está buscando la señal perdida de Green Arrow, cuando de repente es atacada por Brildogs. Él dice, Vaya, me había olvidado que en la Tierra había tantos héroes, pero no importa, lo que hice para acelerar el proceso de crecimiento de los árboles es indetenible. Los terrestres ya están perdidos. No te preocupes, padre. Recuperaré todo tu conocimiento y lo mantendré en mi mente. Mientras tanto, veré cómo este estúpido planeta cae. Mientras tanto, Amanda Waller y Flecha Verde llegan a Bale Reef. Una vez que están ahí, Flecha Verde se da cuenta que el árbol es enorme. Y ni bien bajan del helicóptero, Amanda le dice a sus hombres que su plan del Círculo Polar Ártico falló, así que deben comunicarse con Guardia Nacional, con el presidente, y también lanzar armas nucleares. Y que también arresten a Flecha Verde, ya que si en algunas horas son comidos por gigantes interestelares, será culpa suya. Él dice, ¿Arrestarme? ¿Estás bromeando? Pero frente a ellos aparece Brilltox, quien dice, Hola Waller, yo soy Brainiac 2.0. Tú asesinaste a mi padre. Gracias por eso. Antes de que Brainiac dispare, es detenido por un golpe de Hal Jordan, quien dice, No tan rápido cerebrito, me enteré de que Green Arrow necesitaba ayuda, así que traje algunos amigos. Oliver contesta, presumido, mientras a Amanda no le gusta nada que ellos hayan llegado. Brilltox agrega, son unos estúpidos, pero yo sé que tú, Waller, me entiendes. Mejor dicho, entiendes la realidad. Estos que se hacen llamar héroes quieren salvar a todos, pero eso solo crea caos. Estos árboles son la prueba de ello. Por cierto, si ven que están creciendo más rápido, es porque acelere el proceso. Una de las agentes de Waller le dice que ya tiene autorizado el acceso total al arsenal nuclear. Y le entrega un control remoto. Guy Garner le pregunta, ¿Qué demonios tramas Waller? A lo que ella contesta, Salvar al planeta con las armas nucleares más poderosas que tenemos. Él contesta, No podemos permitir que hagas eso, es demasiado arriesgado. Ella responde, Sé muy bien el riesgo que representa, Pero ya no hay justicia en el universo, No hay una fuerza que nos guíe, Todo eso es una ilusión, Y no hay ningún héroe que pueda salvarnos de esto. Detrás de ellos alguien dice, Tal vez no, Pero, Maldición, Vamos a intentarlo. Era Batman y los demás quien habían utilizado la energía de la nave de Brainiac Para potenciar la Mother Box que está en el pecho de Cyborg. Así llegaron a la Tierra, Pero se dan cuenta que lo que sea que haya hecho Brainiac 2.0, Empeoró las cosas aún más, Así que se ponen manos a la obra sin perder tiempo. Batman analiza el árbol, Y concluye que lo que sea que Brainiac haya hecho, Aceleró el proceso. La energía de los árboles crece continuamente, Pero entropía comienza a dominar. Debemos equilibrar los poderes, Es la única oportunidad de sobrevivir que tenemos. Linterna verde y flecha verde dicen, Oye Batman, Hiciste nuevos amigos en el espacio, Esperábamos a la Liga de la Justicia. Chico Bestia contesta, En este momento nosotros somos la Liga de la Justicia. Batman se comunica con Cyborg, Y le dice que teletransporte rápidamente a cada equipo a su posición. Él contesta, Que ya está todo listo. Brainiac 2.0, Riéndose grita, Muy bien, Ahora ya pueden morir todos juntos aquí. El resto del equipo pregunta, Ya intentamos hacer eso de equilibrar los poderes de los árboles en Colu, Y no funcionó. El Hombre Átomo dice, Probablemente lo que pasó es que no entendimos a la perfección el plan de Brainiac, Tenemos alguna pieza que nos falta. Wonder Woman entonces se da cuenta, Escuchen, Lo que necesitamos es más información de la que tenía Brainiac para entender todo el plan. Y tenemos un Brainiac. ¿Brilldox no dijo acaso que la información de su padre al hackearlo había sido descargada hacia la Tierra? Cyborg contesta, Dios mío Wonder Woman, Tienes razón. Atentos todos, Debemos encontrar desde dónde se hackeó a Brainiac y quién lo hizo. Green Arrow contesta, No te molestes, Yo sé quién lo hizo. Oliver se acerca a Amanda y le dice, Por favor, Waller, Sé que nos odias, Sé que sabes que esto es culpa de nosotros, Pero aún así, Enfócate, Date cuenta de la situación. La única manera de ganar esto es como la liga dijo, Permite que Cyborg acceda. Ella de mala gana dice, Está bien. Luego se comunica con su equipo y le ordena que dejen que Cyborg acceda a la información. Cyborg de inmediato comienza a analizar toda la información y se sorprende al ver cuánta era. Pero luego dice, Gracias Waller, La Liga de la Justicia agradece tu cooperación, Ya que ahora creo que comprendo toda la jugada de Brainiac. Él sobrecargó las semillas de la Tierra para atraer la atención de los Omega Titanes una vez que Colu haya desaparecido. Pero ahora entiendo cómo podemos salvarnos. Si tenemos otra semilla en nuestro poder, podremos crear una señal, un señuelo, para alejarlos de aquí. Waller pregunta, ¿A qué te refieres? A lo que él dice, Me refiero a que los engañaremos. Cyborg le da la orden a los equipos de encontrar el artefacto que Brildox puso en cada árbol y destruirlo. Ellos buscan los artefactos y uno a uno logran destruirlos. Luego le preguntan qué más deben hacer. A lo que él contesta que en la información de Brainiac dice que los trajes que él les puso pueden absorber la energía de los árboles para equilibrar su poder. Y una vez que eso haya sucedido, el árbol con energía dominante liberará una fruta llena de las cuatro energías la cual el titán querrá comer. Esta fruta contendrá una nueva semilla, la cual él puede sobrecargar con energía para que los titanes vayan hacia ella. Hal Jordan logra tomar la fruta y se la lleva rápidamente a Cyborg, quien estaba en la nave de Brainiac. Y una vez ahí, él le pregunta a Cyborg, ¿Esto parece una locura? ¿De verdad puedes hacerlo? A lo que él contesta, Todo esto sucedió porque un demonio de una dimensión oscura que se metió en los sueños de Batman atacó la Tierra y todo el multiverso. Y para poder salvarnos a todos, tuvimos que romper el muro de la fuente. Así que básicamente la locura es muy relativa. Cyborg les avisa a los equipos que la semilla ya está cargada con sabiduría y lista para consumir, pero rápidamente, de alguna forma, deben cargarla con las otras tres energías. Flash contesta, Creo que yo puedo ayudar. Le daré energía de las maravillas. Flash pasa por la nave y recoge la semilla, luego se la lleva a Diana. Ella dice, Flash, yo no sé si puedo ayudar de alguna manera. Pero al tomarla, la semilla cambia de color. Raven le dice, Si puedes, Diana. ¿Lo ves? La semilla ahora está cargada. Ella pregunta, ¿Qué? ¿Pero cómo? A lo que Raven contesta, Ya habrá tiempo para explicártelo si es que sobrevivimos. Raven toma la semilla y se la da a John el Marciano, diciéndole, Necesito misterio, John. Él responde, Está bien, creo que si pienso en el sacrificio que Starro hizo, puedo lograrlo. Listo, está cargada. Clark pasa a su lado, recoge la semilla y le dice, Eres todo un líder, John. Ahora yo me encargo de lo que sigue. Él le entrega la semilla a Deathstroke y le dice, Necesito entropía. Él contesta, Yo me encargo. Esperen, no funciona. Esta maldita cosa se averió. Lex Luthor le quita la semilla y agrega, Yo me haré cargo de esto. Deathstroke le dice, Espera Lex, tú eres un héroe, no un villano. Pero él lo silencia. Y unos segundos después, dice, Listo, está cargada. Entonces Superman le avisa a Cyborg que la semilla ya está totalmente cargada. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Él contesta, Debemos dispararla al corazón del titán de la entropía. Sus amigos están confundidos y no entienden a qué se refiere. Él contesta, Las semillas son las que indican qué titán comerá cada mundo, porque se llenan de la energía de tan solo uno de ellos. Pero esta semilla está llena de las cuatro energías. Hulk contesta, Eso suena bastante mal. Cyborg dice, Así es, muy mal. Si disparamos esta semilla con cuatro energías al corazón del titán de la entropía, Sus hermanos, atraídos por la energía de la semilla en su interior, querrán devorarlo. Mejor dicho, seguro lo devorarán. Y si mis cálculos son correctos, y espero que lo sean, toda esa energía los tendrá satisfechos por lo menos por un milenio. Linterna verde contesta, Así que la locura es relativa, ¿verdad? Está bien. Engañar a esos monstruos gigantes para que se coman a su hermano. Pan comido. Yo disparo. Hulk crea un revólver con su anillo, pero Flecha Verde le dice, Espera, Hulk. Sé que eres muy bueno creando armas con tu anillo, pero siempre tuviste mala puntería. Déjame que yo dispare. Hulk cambia la forma del arma a algo parecido a una ballesta y dice, Te daré una paliza por decir eso de mi puntería. Ahora dispara antes de que sea tarde. Oliver hace el tiro. La enorme flecha junto a la semilla viajan por kilómetros hasta llegar a la atmósfera. La flecha está en el blanco. Y en el momento que se clavó en el titán Omega de la entropía, sus hermanos sintieron un gran temor. Brainiac 2.0 también lo sintió. La humanidad había que evitar alimentarse de la gran energía que brotaba de su hermano, aunque muy en su interior sabían que eso significaba que las leyes, las reglas que habían mantenido al universo en orden durante muchos millones de años, habían dejado de existir. Se suponía que los titanes acabarían con la vida de todo el universo. Sería el fin natural de todas las cosas. Pero todo se detuvo. Una nueva ley, una nueva justicia se levantó por encima de las viejas. Minutos más tarde, la Liga de la Justicia por fin puede respirar aliviada. Los titanes Omega se han ido. Todo parece haber terminado. E incluso les llegan señales de que los demás héroes que habían estado en el trance de Brainiac están despertando. Harley pregunta, ¿Y qué tal si empeoramos aún más las cosas? A lo que John, el marciano, contesta, Es posible, señorita Queen. Ahora sabemos que el universo cambió y el multiverso también. Las reglas y las suposiciones que teníamos antes deben ser actualizadas. Este es un universo mucho más salvaje y violento que antes. En ese momento, John usa sus poderes mentales para comunicarse con Luthor. Luthor le dice, Marciano, te advertí que si volvías a leer mi mente, te incineraría. John contesta, Cuando estábamos en la nave y hablamos, estabas muy seguro de tu lugar como héroe, pero ahora lo siento en tu interior. Todo ha cambiado para ti, ¿verdad? Él contesta, Así es, lo que vi hoy lo cambió todo. Hizo que me diera cuenta que yo estaba equivocado. Por eso es que me iré. A lo que John contesta, A la Liga de la Justicia le vendría bien tu ayuda. Pero Luthor dice, La tierra se está encaminando hacia la entropía, no hacia la justicia. Por eso debo prepararme, John, y te sugiero que tú hagas lo mismo. Pero no te preocupes, te veré pronto, quizás mucho más antes de lo que te gustaría. Ese fue el fin de esa aventura. Pero a pesar de todo lo que pasó y todo lo que hicieron, La pared fuente sigue rota. Los Titanes Omega probablemente fueron la primera amenaza de muchas que saldrá de esa grieta. Y la Liga lo sabe. Por eso están reclutando nuevos miembros. Batman recluta a Black Lifting para que forme un equipo de apoyo para que ayude a la Liga en situaciones difíciles. Ellos serán los que les cubran las espaldas siempre. John el Marciano se encuentra con Oliver y le entrega una pequeña caja. Oliver dice, No sé qué es lo que me estás dando, pero quiero aclararte algo. Es verdad, yo estoy del lado de ustedes, pero sí comprendo en parte a Amanda Waller. Es cierto que ustedes, La Liga, fueron los causantes de todo lo que pasó. Y encima nos abandonaron. Cuando los Titanes vinieron, ustedes no estaban. John contesta, Lo entiendo, entiendo cómo piensas. Y Batichica y Superchica me contaron lo que hiciste cuando todo estaba perdido, cuando ya no quedaba otro héroe. Te enfrentaste a Waller solo. Te encargaste de comunicarte con los Linternas Verde. Y no tuviste miedo de entregarlo todo, ni siquiera tu vida. Eres un hombre justo y heroico. Por eso es que te doy esto. La Liga de la Justicia actualmente está cambiando. Y si algún día nos extralimitamos, necesitamos de alguien en quien confiar que nos detenga si empezamos a cometer errores. Mantén la caja a salvo. Y ten cuidado, es probablemente actualmente el arma más poderosa del planeta. Es la clave para destruir a la Liga de la Justicia. John se marcha. Y Oliver se queda preguntando qué demonios hay en la caja. Minutos más tarde vemos que Flash y Superman están preparando todo para una reunión en el nuevo cuartel de la Liga. El cual es la nave de Brainiac. Wonder Woman se encuentra con Satana. Le muestra que los árboles quedaron en la Tierra a pesar de que los Titanes se fueron. Por algún motivo no cayeron ni desaparecieron. También le dice que ella se siente conectada a ese árbol. El árbol de las maravillas de alguna forma. No entiende por qué ni cómo. Pero simplemente está conectada a la magia que hay en él. Y quiere que Satana la ayude a descubrir por qué. Y pocas horas después, Batman les da la bienvenida a todos a la reunión de la nueva Liga de la Justicia. Y antes que nada, él quiere proponer a un líder. Y quien él quiere proponer como líder es a John el Marciano. John se sorprende y se siente un poco avergonzado. Pero Clark menciona. Sabemos que has estado lejos bastante tiempo, John. Y que tu búsqueda probablemente haya sido muy dura. Pero aún así, tú siempre fuiste quien nos unió, quien nos conectó. Y queremos que vuelva a ser así. El Marciano contesta. No sé qué decir, Clark. Lo único que se me ocurre es... Gracias. Y les prometo que daré mi mejor esfuerzo para cualquier cosa que enfrentemos en el futuro. Este es el comienzo de una nueva Liga de la Justicia. Bueno amigos, hasta aquí llegó el video. Espero que lo hayan disfrutado mucho. No se olviden de darle like y compartirlo. Como también visitarme en Facebook y Twitter para estar en contacto. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!